Me da coraje verte Me da coraje verte después de una mañana de loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos me pongo como un loco Y se me va la vida al ver que te acarician delante de mis ojos Tenerme que callarme, decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Y verte junto a mí Al despertar Me da coraje verte igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso delante de la gente Me da coraje verte después de una mañana de loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Y hacer que no nos vimos me pongo como un loco Y se me va la coraje Y se me va la vida al ver que te acarician delante de mis ojos Tenerme que callarme Tenerme que callarme, decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Como las aves en la noche Y jamás separarnos jamás Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche 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 He renunciado a ti definitivamente He renunciado a ti y esta vez para siempre Te habrás fijado que no te busco Que pase el tiempo y no voy por tu casa Que no me ves por los sitios que pasas He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos He renunciado a ti como lo hace el mendigo Ante el juguete caro que llevaría a su hijo Como las aves a las estrellas Como renuncia a ser flor lo que sierva Y cualquier hombre a volver a ser niño He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Yo no sé que le ha pasado Que la encuentro pensativa Ante todo indiferente Preocupada y distraída Si la miro fijamente No sostiene la mirada Como si temiera a veces Por sus ojos de la cara Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien habrá podido darle más amor Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien habrá podido darle más amor No la siento como antes Y en mis brazos está inquieta Una excusa tiene siempre Cuando quiero retenerla Ya son muchas ocasiones Ya son muchas ocasiones Que al querer decir mi nombre Insegura titubea Y mis sueños me los rompe Y quien puede ser Y quien puede ser Si es que no soy yo Si es que no soy yo Quien habrá podido darle más amor Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien habrá podido darle más amor Confundí tu piel El de nácar con la mañana Confundí tus ojos verdes Con agua clara Tu cabello por la noche Y tu cuerpo por mi almohada Yo estaba soñando Y tú a mi lado acurrucada Me perdió en tu vientre Cuando aún dormías La sorpresa abrió tus ojos Y se hizo el día Se rompe un beso en tus labios Por si acaso me reñías Sin ti y tu cuerpo Sin ti y tu cuerpo Pues el alba nos venían Buenos días Buenos días amor 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 Que tiene tu cara Que ha perdido el color Amor 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 Y no dice nada He viajado He viajado tu piel de norte azul Y no encontrado Y no encontrado a otra mujer Como tú Abandonada Abandonada Suerte de la mañana Escondiste tus temores Escondiste tus temores Bajo la almohada Se que estabas enfadada Pero no dijiste nada Abandonada De tu amor Abandonada Amor 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 Y no entendiste nada Y no conquististe tus huevos Te ha viajado tu piel de norte azul Y no encontrado a una mujer Como tú Buenos días amor, amor, amor Que tiene tu cara Que ha perdido el color Amor, amor Y no dice nada He viajado tu piel de norte azul Y he encontrado a una mujer Como tú Buenos días amor, amor, amor Que tiene tu cara Que ha perdido el color Amor, amor Y no dice nada Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor Sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos Jamás Ahora nunca, jamás Quiero perderme contigo Y verte junto a mí Al despertar Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor Sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos Y jamás separarnos Jamás Para nunca, jamás Para nunca, jamás Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como las aves en la noche Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos para nunca jamás quiero perder contigo como se pierde el horizonte como las aves en la noche como las estrellas como las estrellas como las estrellas he renunciado a ti definitivamente he renunciado a ti y esta vez para siempre te habrás fijado que no te busco que pase el tiempo y no voy por tu casa que no me ves por los sitios que pasas he renunciado a ti porque es pura fantasía nuestro amor ilusiones que se forjan con el tiempo porque es tanta la distancia entre los dos que es difícil que podamos entendernos porque es pura fantasía nuestro amor ilusiones que se forjan con el tiempo porque es tanta la distancia entre los dos que es difícil que podamos entendernos y no voy por tu casa no voy por tu casa lo que no voy por tu casa Como las aves a las estrellas, como renuncia a ser flor lo que sierva Y cualquier hombre a volver a ser niño, he renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos Yo no sé qué le ha pasado, que le encuentro pensativa Si la miro fijamente, no sostiene la mirada Como si temiera perecer, por sus ojos delatadas Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor No la siento como antes, y en mis brazos está inquieta Una excusa tiene siempre, cuando quiero retenerla Ya son muchas ocasiones, que al querer decir mi nombre Insegura titubea, y mis sueños me los rompe Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor Confundí tu piel de nácar con la mañana Confundí tus ojos verdes con agua clara Tu cabello por la noche, vi tu cuerpo con mi almohada Yo estaba soñando y tú a mi lado acurrucada Me perdió en tu vientre cuando aún dormías La sorpresa abrió tus ojos y se hizo el guía Se rompe un beso en tus labios Por si acaso me reñías Sin ti y tu cuerpo, pues el alba nos venía Buenos días, amor, 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 que tiene tu calma Te he perdido el color, amor, amor, y no dice nada He viajado tu piel de nácar con la mañana No he encontrado otra mujer como tú No he encontrado otra mujer como tú Sé que estabas enfadada, sé que estabas enfadada Pero no dijiste nada Buenos días, amor, 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 que tiene tu cara Te he perdido el color, amor, amor, y no dice nada He viajado tu piel de nácar con la mañana He viajado tu piel de nácar con la mañana He viajado tu piel de nácar con la mañana He viajado tu piel de nácar con la mañana He viajado tu piel de nácar con la mañana He viajado tu piel de nácar con la mañana Buenos días, amor, 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 que tiene tu cara Te he perdido el color, amor, 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 y no dice nada Me da coraje verte Igual de un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco, amor, sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos Y jamás separarnos, jamás Ahora nunca, jamás Quiero perderme contigo Y verte junto a mí Al despertar Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco, amor, sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Quiero perderme contigo Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos, jamás Para nunca, jamás Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos y jamás separarnos, jamás, para nunca, jamás. Quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte, como las aves en la noche, como la estrella y los oídos. He renunciado a ti, definitivamente, he renunciado a ti, y esta vez para siempre, te habrás fijado, que no te busco, que pase el tiempo y no voy por tu casa, que no me ves por los sitios que pasas, he renunciado a ti, he renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. ilusiones que se forjan con el tiempo, Como las aves a las estrellas, como renuncia a ser flor lo que sierva Y cualquier hombre a volver a ser niño, he renunciado a ti He renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos, porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos, porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos Ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos Que la encuentro pensativa, ante todo indiferente, preocupada y distraída Si la miro fijamente, no sostiene la mirada Como si temiera a perecer, por sus ojos de la cara Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor No la siento como antes, y en mis brazos está inquieta Una excusa tiene siempre, cuando quiero retenerla Ya son muchas ocasiones, que al querer decir mi nombre Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor Confundí tu piel de mi amor Confundí tu piel de nácar con la mañana Confundí tus ojos verdes con agua clara Tu cabello por la noche, tu cabello por la noche, y tu cuerpo por mi almohada Yo estaba soñando y tú a mi lado acurrujada Me perdió en tu vientre cuando aún dormías La sorpresa, la sorpresa abrió tus ojos y se hizo el guía Se rompesó en tus labios, por si acaso me reñías Sin ti, sin ti y tu cuerpo, pues el alba nos veía Buenos días amor, amor, amor Que tiene tu cara Que tiene tu cara Que ha perdido el color, amor, amor Y no dice nada Y no dice nada He viajado tu piel de norte a sur Y no he encontrado otra mujer como tú Abandonada la suerte de la mañana Escondiste tus temores bajo la almohada Sé que estabas enfadada Sé que estabas enfadada Pero no dijiste nada El detalle otorga y sé que estás enamorada Buenos días amor, amor, amor Que tiene tu cara Que ha perdido el color, amor, amor Y no dice nada Y no dice nada He viajado tu piel de norte a sur Y no he encontrado una mujer como tú Buenos días amor, amor, amor Que tiene tu cara Que ha perdido el color, amor, amor Y no dice nada Y no dice nada He viajado tu piel de norte a sur Y no he encontrado una mujer como tú Buenos días amor, amor, amor Que tiene tu cara Que ha perdido el color, amor, amor Y no dice nada Que ha perdido el color, amor Que ha perdido el color, amor, amor Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Ahora nunca jamás Quiero perderme contigo Y verte junto a mí Al despertar Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo contigo, como se pierde el horizonte, como las aves en la noche, como la estrella en los sonidos y jamás separarnos jamás, para nunca jamás, quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte, como las aves en la noche, como la estrella en los sonidos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.